Moscú anuncia que uno de los pilotos del avión de combate ruso que fue abatido ayer por cazas turcos se encuentra sano y salvo en una base militar rusa del oeste de Siria. El otro piloto falleció en el ataque, que tuvo lugar después de que el aparato violara el espacio aéreo de Turquía. Moscú lo niega, pero un análisis de la telemetría indica que el avión estuvo en territorio turco durante 17 segundos. Lo que no está claro es si fue abatido mientras sobrevolaba ese país. El avión cayó en territorio sirio, muy cerca de la frontera. Uno de los helicópteros utilizados en la operación de rescate por las unidades especiales rusas también fue abatido, lo que provocó la muerte de un soldado ruso.